Lo que quiero, porque todos tenemos nuestras propias opiniones, nuestros propios sentimientos, pero aquí lo importante es lo que está pasando en la gente que puede cambiar esto o no lo puede cambiar. Lo demás, pues, son cosas muy respetables de cada uno, pero nada más. Bien, y eso es lo que yo quiero contaros. O sea, según usted, ¿quién puede acabar con esta situación? No, vamos a ver, no, 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 déjame, déjame. Yo voy a tratar de exponer, porque ayer, después del programa que estuve aquí, hablé con un amigo mío que está en Washington, al que conocí durante la campaña de Donald Trump, que yo colaboré modestamente, muy modestamente como voluntario, para preguntarle lo primero y que me parecía más relevante. ¿Cuál era, qué es lo que pensaban hacer los Estados Unidos, el gobierno norteamericano? Bien, lo que me dijo es muy claro. El Departamento de Estado ha dicho claramente que, al contrario, que este miserable de Josep Borrell y el más miserable de su jefe, que reconocen la legitimidad de Maduro, que el gobierno norteamericano no reconoce la legitimidad de Maduro y que no es quién para expulsar a los diplomáticos norteamericanos de Caracas y que no se van a ir ni en broma. Que hay un grupo de combate de la Marina Americana, constituido por un portaaviones, el portaaviones L. Johnson, y, bueno, algunos barcos de apoyo y un transporte de tropas, donde hay un batallón de infantería de marina, un batallón de marines, que en hora y media está a 300 millas de Caracas y en hora y media ese batallón de marines podría estar en la embajada, en Caracas, suponiendo que se produjera alguna cosa. Sin embargo, dicho esto, piensan que no va a suceder nada, porque los Maduro y sus narcos son muy malos, pero no son tontos y, desde luego, no se van a meter con la embajada americana y, por lo tanto, creen que hay una posibilidad de casi cero, del 1% en todo caso, de que estos vayan a atacar la embajada americana. Si la atacaran, intervenirían inmediatamente, ¿no? Sí, intervenirían. Están a hora y media. Hay un batallón de marines preparado a hora y media. Saldrían desde el portaaviones L. Johnson, que está, como digo, a 300 millas, según me comentó esto, de la costa venezolana. Bien, por otro lado, si hubiera una intervención militar, Estados Unidos no actuaría unilateralmente. De hecho, no llevarían ni siquiera el peso principal. El peso principal lo llevarían los colombianos. Colombia tiene un ejército del Copón. Llevan 40 años luchando contra las guerrillas comunistas y contra los narcos y son un ejército de primera fila. También intervendría Brasil y, probablemente, emblemáticamente, alguno de los otros países que están contra ellos. Pero los americanos no sé el tipo de intervención, pero que tampoco consideran que esto vaya a ser necesario. Porque, y ahí ya no estoy tan de acuerdo con él por otra conversación que he tenido esta mañana con el líder de la oposición venezolana en Miami, que se me ha caído el alma a los pies, dicho sea entre paréntesis, lo que piensan en Washington es que las medidas económicas y diplomáticas son suficientes. Concretamente, Estados Unidos dejaría, no lo ha hecho todavía, Trump lo ha dicho que lo voy a hacer, pero no lo ha hecho todavía, que iba a dejar de vender crudo ligero americano para disolver el crudo pesado venezolano y sin este disolvente no lo pueden vender, porque es tan pesado que no lo pueden vender. Con lo cual, se quedarían sin ingresos y esto llevaría a que no pudieran pagar ni las nóminas al ejército, ni a la policía, ni a los cubanos que están allí, ni a los sicarios cubanos que están allí, defendiéndole. Bien, esto, es decir, resumo, están preparados para intervenir, no creen que sea necesario en absoluto, en caso de que hubiera una intervención serían los colombianos los que llevarían el grueso del ataque, que además el ejército colombiano... ¿Brasil no intervendría? Brasil sí, pero yo creo que Brasil no tiene un ejército demasiado grande y es que a pesar de que hay, probablemente sí, no lo conozco muy bien, pero Brasil no tiene un ejército bragado en el combate como el ejército colombiano. O sea, el ejército colombiano, los narcos de la Guardia Nacional les duran cinco minutos. Lo mismo que le durarían los mozos de cuadra a la Policía Nacional de Guardia Civil. Bien, esto por un lado. Esta mañana, sin embargo, he hablado con un líder, creo que es el principal líder de la oposición radical venezolana, que se llama Alberto Franceschi, que está en Miami. Alberto Franceschi era una persona, y digo era porque esta mañana no ha sido así, era una persona tremendamente radical que, concretamente, lo que él quería, es decir, cuando lleguemos a Caracas, vamos a colgar de las farolas de Caracas, vamos a colgar a todos los chavistas de pro y al propio Maduro. De hecho, hace un año aproximadamente, yo estuve presente en una conversación en el Hotel Villamagna de Alberto Franceschi con el responsable principal de la DEA en la embajada norteamericana en España, en la cual Franceschi le decía, dice, mire usted, nosotros si llegamos al poder, ayúdenos ustedes, porque nosotros si llegamos al poder, lo primero que vamos a hacer es que les vamos a mandar un avión con todos los generales narcotraficantes a la base Andrew en Washington. Y, bueno, de ahí al final no salió nada, pero, fíjate, la clave, la clave ahora mismo está en lo que haga el ejército. Por eso, Guaidó ha ofrecido una amnistía, que a mí no me parecía demasiado bueno, pero podría ser la única situación. Y te digo lo siguiente, verás. Con esto termino esta primera parte y luego continúo con otra serie de temas. Yo conocí a Alberto Franceschi en casa de mi maestro y amigo, el llorado Antonio García Trevijano, el mejor pensador político de España de todo el siglo XX, y en una cena, recuerdo perfectamente, una cena en la cual Alberto estaba hablando con mandos de una división, una de las divisiones más fuertes del ejército venezolano, con coroneles y tal y cual. Cuando terminó de hablar, a mí me pareció una maravilla, digo, este tío lo que manda y tal, no sé qué, no sé cuánto. Antonio. Nos va a contar una exclusiva.